Música Todas las labores hechas con ganchillo tunecino empiezan siempre con la misma vuelta de base que se compone de dos pasadas una pasada de eda y la pasada de vuelta o de cierre Lo primero que tenemos que hacer es hacer tantas cadenetas como necesitemos para realizar la labor Cadenetas normales y corrientes de ganchillo En este caso vamos a montar 10 porque para hacer la muestra es suficiente Una vez que tenemos las 10 cadenetas clavamos el ganchillo en la segunda cadeneta y sacamos una presilla y repetimos la operación en todas las cadenetas restantes Sacamos presilla en cada una de ellas Gracias por ver el video una vez que tenemos las 10 presillas en el ganchillo para dar la vuelta hacemos una cadeneta para ello cogemos hebra y la pasamos a través de la primera presilla del ganchillo y empezamos la vuelta de cierre propiamente dicha que es coger hebra y pasarla por las dos presillas, las dos primeras presillas que hay en el ganchillo así hasta terminar la vuelta y que quede una sola presilla en el ganchillo para anizar la siguiente vuelta y la siguiente vuelta ya puede ser punto bajo, puede ser punto alto o cualquier otro punto de ganchillo tunecito las dos últimas y ya tenemos la base de la labor la base de laга leo Gracias.